En otro orden en el que nos ha ocupado por más de una semana respecto a la crisis Haití y el tema República Dominicana y Haití y sus condiciones diplomáticas, ya vimos que recientemente le hemos salido al frente una serie de dominicanos y instituciones a la propuesta que tenía Canadá para ayudar a la policía de Haití y que finalmente, digo yo, se han arrodillado ante esa propuesta porque se comprometen y una de las cosas que siempre he criticado al señor Álvarez, el canciller dominicano, es que no le molestan estas soluciones mediáticas que sin importar lo que entraña el uso del territorio dominicano, para desarrollar actividades en apoyo a otro país. Y precisamente en el encuentro del conversatorio en el patio de Medina, tuve la grata conversación con el profesor Roberto Santos Hernández, quien me advertía y me daba un hostil histórico, que a raíz de la independencia y todos los trotes que dio para poderla asegurar con la restauración, se hizo un acuerdo de tradición entre ambos países y sobre todo de respeto y está contenido en ese tratado que ninguno de los dos países desarrollaría en su territorio nada que tenda a hacer para el otro país, es decir, es un asunto de autodeterminación pero sobre todo de respeto. Y en ese marco, pareciera que no conocen la historia, ni conocen los tratados ni los acuerdos en la cancillería, que es la administradora de los tratados y acuerdos internacionales desde su origen. La política exterior está reservada exclusivamente para el presidente de la República, quien es el responsable. Pero de ahí a ser asesor del presidente de la República en materia de geopolítica y convertir una relación que no existe, porque le voy a dar un dato. Yo tengo familias, mis sobrinos que adoro, mi hermana Irka es ciudadana canadiense porque hace muchos años salieron como familia hacia Canadá y están establecidos allá. Pero de lo poco, Canadá no tiene aquí una representación diplomática. Si tú vas a buscar visa, te la mandan a México. ¿Cómo? Y en su defecto, era en Haití. Pero allí no tienen un representante, solamente tienen el territorio de la embajada. No es un tanto trastornado ese tema de buscar solución de Haití o de la policía de Haití con República Dominicana sin entender la geografía de las relaciones que tenemos con Canadá. Porque lo que debiera de tener Canadá aquí es un embajador, una embajada abierta en República Dominicana. Y para tú hacer trámite de visa, te la mandan a México. Y viene de allá para acá. Ustedes saben lo que es eso. Pero lo mismo es la preocupación de Estados Unidos con ayudar a Haití, pero desde República Dominicana. Y ya vino aquí la jefa del Estado Mayor, ¿cómo que le llaman? Del Servicio Sur de Militares de... Y estaba ahí la semana pasada porque vienen como en una forma de darle en la cabeza al presidente como si el presidente fuera un títere. Y no se nos respeta como un verdadero Estado que tenemos constitución y soberanía. Quieren venir a hacer planes. Pero Estados Unidos, vaya interesante decisión. Hay un embajador para Haití reciente, pero opera desde aquí. Pero en República Dominicana no hay un embajador, hay un encargado comercial. Estados Unidos, pareciera que solamente atiende asuntos de visas. Asuntos de visas. Pero eso le da un carácter institucional de Estado, de relaciones fraternas. No me pone a pensar cómo Estados Unidos no piensa en tener un embajador en el territorio dominicano. En Haití está, pareciera que lo hacen, tanto lo de Estados Unidos como lo de Canadá, porque están próximos a producir la estampida que ellos hablaron en el 2018, que Danilo la promovió a lo interno del Instituto de Migración para hacer aquel mamotreto de reglamento de contingencia migratoria mientras se deteriora Haití y nosotros cargando con todo ese problema. ¡Qué bonito! Démonos cuenta de qué estrategia están manejando que yo, Francis Rodríguez, la digo de la siguiente manera. Pareciera que directamente en territorio dominicano se están posicionando los embajadores de Canadá y Estados Unidos que están en Haití operando desde aquí porque ya ellos estiman que desde aquí será una sola nación. La fusión te la plantean de distintas maneras. Para República Dominicana, Estados Unidos no tiene un embajador. La semana hace 15 días, en Estados Unidos mandó a Haití, pero está aquí, desde este lado. Canadá, en México. Por lo tanto, el señor Álvarez, que solamente fue a tomarse fotos y a recibir los honores de haber dirigido el cónclave. Por eso, no tenemos una actitud frente a los demás países de un verdadero Estado y nos siguen tratando como una colonia. Dominicanos, despertemos y exijamos al gobierno y al presidente Luis Abinader que debe dar muestras verdaderas de defensa de los intereses nacionales y que no se deje arrodillar de los intereses foráneos que a diario le visitan al palacio y que con el canciller que tenemos que no le molestan ese tipo de cosas porque él siempre ha sido parte de los intereses foráneos lo ponga en raya y lo limite a ejercer la función de diplomático pero por los intereses de la nación no para arrodillarse como lo ha acabado de hacer porque como quiera que sea no tiene la misma coletilla pero van a hacer trabajo conjunto. Muy bien, muchas gracias Francis por tu tema. Vamos.